Se que alguna vez tendré un amor Sé que me dará su corazón Una chica formal, una chica formal Aunque no sea fácil yo la tengo que encontrar Aunque no sea fácil yo la tengo que encontrar Sé que alguna vez me hará feliz Sé que llegará cerca de mí Una chica formal, una chica formal Aunque no sea guapa me tendré que conformar Aunque no sea guapa me tendré que conformar Quiero que tenga un aire inteligente Que tenga clase y vista bien Que se distinga siempre entre la gente Y que no sea, que no sea, y que no sea muy... Sé que alguna vez me encontrará Sé que alguna vez me llamará Una chica formal, una chica formal Aunque no sea fácil la tendré que enamorar Aunque no sea fácil la tendré que enamorar Quiero que tenga un aire inteligente Que tenga clase y vista bien Que se distinga siempre entre la gente Y que no sea, y que no sea, y que no sea muy... Sé que alguna vez me encontrará Sé que alguna vez me llamará Una chica formal, una chica formal Aunque no sea fácil la tendré que enamorar Aunque no sea fácil, aunque no sea fácil Sé que pronto ha de quererme una chica formal